Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor Todo esto ya está comenzando Vamos a darle duro a la cintura.